La ley estatutaria de la salud de 2015, por ejemplo, es considerada una de las mejores, pero su desarrollo y aplicación por parte de las autoridades está a menos de media marcha. Ya se cumplen dos años desde que fue sancionada la ley estatutaria de la salud. Esta ley es la más importante, pues declara la salud como derecho fundamental de los colombianos y establece mecanismos para su protección. A partir de ello, la ampliación de las coberturas, la nivelación del plano obligatorio de salud, el acceso a la salud se desprende y debe ser una responsabilidad de los entes territoriales, regionales y nacionales el cumplimiento de la misma. El Congreso cumplió con la ley, declaró el derecho a la salud como un derecho fundamental en Colombia, sin embargo, el ministerio no lo ha implementado del todo y, contrario a la misma ley, ha expedido algunas resoluciones administrativas, por ejemplo, que eliminaron los cuidadores a los pacientes de alto costo. Otra importante ley es la 1438. Con esta, se fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se garantiza la prestación de los servicios de salud en cualquier lugar del país. Coloca al usuario como lo primero, al paciente, por encima de todo, le da garantías, en las cuales se tiene que atender, ya sabemos, en tema de urgencias y en tema de todas esas necesidades en materia de salud. Las leyes expedidas a favor de la salud en Colombia también garantizan que cualquier ciudadano pueda tener acceso a una buena atención médica, esté afiliado o no a alguna EPS. Hay un poco más de un millón que no aparece afiliado, pero tienen los derechos, no le pueden negar la prestación de servicios de salud, sobre todo en el tema de las urgencias. También es ley que la CPS e IPS tengan garantías para prestar un óptimo servicio. Para que puedan utilizar algunos recursos que están allí, endeudarse inclusive para poder atender a los pacientes. Son garantías claras que están. Además, dentro de la ley 1616 se establece que si un colombiano presenta problemas de salud mental, se le debe brindar una atención integral. Esta atención prioriza a los niños y adolescentes del país. Desde el Senado se espera que haya plena operatividad de estas y todas las leyes que han sido expedidas a favor de la protección de la salud de los colombianos.